Industria cultural. Mirá el dato que no dejamos pasar. La cultura argentina está más viva y productiva que nunca. Es entender que estamos en una industria, no se trabaja como servicio. Las producciones atraen a compradores extranjeros, movilizan parte del mercado laboral. Porque la cultura, mi hijo, además tenía trabajo. ¿Cuándo hay 400 mil costos de trabajo? Este miércoles, pequeñas y medianas empresas en la Bolsa de Valores. Y Dolina Kicillof, encuentro cumbre sin desperdicio. Bienvenidos a este programa que la verdad está para colgarlo en un cuadrito. Economía sin corbata, a las 22.30 por la que repunta.